Estamos en toque de queda, ya faltan 5 minutos para las 10, estos son los últimos carros que están pasando a esta hora. El toque de queda es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, las personas que anden sin ningún motivo en la calle van a ser arrestadas y puestas a la orden de la policía, además serán multados. A esta hora el transporte urbano también se está cerrando, este es uno de los últimos buses que viene del aeropuerto internacional de Miami, ya casi son las 10, este viene del aeropuerto internacional y va completamente vacío, va completamente vacío. Bueno, estamos ya en toque de queda y esperemos que este toque de queda deje frutos porque hay mucha apatía. En Miami Beach la gente se pone a celebrar, a beber, a tomar y no hay un control. Y aquí en Miami Day, donde estoy, lo mismo, hay restaurantes camuflajeados, cierran la puerta o hay discotecas que solo cierran la puerta pero están entrando a divertirse, a tomar y a beber. Eso es lo que está haciendo la policía y la alcaldía para poder detener esas diversiones clandestinas. Ya toque de queda a las 10, ya a principiar la policía a salir y a detener muchas personas. Bueno, seguimos, gracias por estar con Catrachos Miami, gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por darle like y gracias. Gracias, estamos acá con esto del coronavirus, ando haciendo videos especiales de lo que es Miami en coronavirus, en tiempos de coronavirus. Ya fuimos al aeropuerto, he ido a los parques y aquí estamos, es un peligro, es una pandemia que está azotando a todo el mundo y ahora toca a Estados Unidos, que le quitó el puesto. China ya bajó la mortalidad, ahora es Estados Unidos, está en primer lugar, después sigue Italia. Y aquí en Miami, en la Florida hay más de 3.000 casos de contagios. Desafortunadamente hoy hubo una persona fallecida aquí en Miami-Dade. Voy a buscar el nombre de la persona fallecida. Y hay casi a 450 contagiados en Miami-Dade. O sea que esto está complicado. Miren, ya supermercados cerrados, la Dragmin cerrada. Este es un café, café Olanchano, Olancho Café. Una tiendita y la Dragmin cerrados. Cerrados, cerrados. Estamos para Miami Catrachos, andamos ya para refugiarnos. El toque de queda ya casi, casi está decretado a esta hora. Ya solo faltan minutos. La policía va a hacer detenciones y el que venga de trabajar no hay ningún problema. El que venga del hospital o el que venga de hacer algo, que realmente no haya motivos para detenerlo. En línea, cuatro negocios cerrados. Esperemos, vamos llegando a la Flagler. Flagler. Voy por la avenida 8. Calle 2. Está quedando desolado. Y esto es ya a partir de este momento, son las 10 de la noche. Ya hay toque de queda. Y a partir de este momento, 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Toda persona que sea encontrada en la calle, tiene que justificar por qué anda. Si viene del trabajo no hay ningún problema. Pero que ande tomando, bebiendo o con sus drogas, será detenido. Otra de las tiendas, que son 24 horas aquí, cerrada. Está en la esquina. Cerrado. Bueno, los dejo en este momento. Vamos a seguir hasta donde llegue. Para hacer este video, ya son las 10 de la noche. Estamos en cuarentena. Cerrado. Seguimos con otro video. Estamos para Miami Catrachos. Adiós. Adiós. 75 yinor. Af. Adiós. Gracias.